Esto no es mío, no me pertenece ni mucho menos, lejos estaría y muy difícil. Es más, la única vez que podré tener un cinturón es porque nuestro amigo, Adrián Junior Saso, está aquí y ha venido, bueno, con todo para hacer una clase interactiva de boxeo y que nos cuenta hasta que nada lo que ha sido la pelea y la verdad del último sábado. Junior, gracias por venir. Hola, genial. Te saludo así suave porque tenés la mano entre el godone. Bueno, qué alegría esto, ¿no? Toma, te lo devuelvo porque en las mejores manos a quien corresponde. No, sí, la verdad que muy contento, la verdad que pudimos cumplir el objetivo. Y la verdad que, bueno, muy feliz, muy feliz. ¿Cómo fue la pelea en términos de lo que sabías, de lo que habías estudiado, de lo que te pudiste topar una vez en el combate? No, la verdad que fue muy linda la pelea. Sabíamos que íbamos a laburar muchísimo porque era un rival muy complicado, muy frustrado. Entonces, bueno, se dio que los primeros cinco o seis rounds llevé la pelea a mi ritmo. Lo tuve casi nocao en el segundo round. Bueno, después pasa que en el quinto me terminó lesionando la mano y, bueno, y lamentablemente tuvimos que disminuir el ritmo de pelea. La gente estaba un poco impaciente, me ha visto noquear muchas veces. Entonces, como que ahora se hicieron las peleas hasta los dos cerrados en la pelea. Y, bueno, pero bueno, gracias a Dios pudimos resolver adentro del ring lo que fue el dolor de una mano. Y, bueno, llegamos la pelea a nuestro ritmo, a nuestro modo y la pudimos llevar adelante muy bien. Nos decías la semana pasada, no tiene un récord tan positivo en términos de muchas derrotas, pero es un boxeador de muchísimo peligro. Sí, te decía que había estado en Estados Unidos, había estado en Canadá, en Australia, y la verdad que sí, es un boxeador que corría mucho peligro. Teníamos muy visto su mano zurda, boleada, que era lo más fuerte de él. Y, bueno, intentamos siempre evitar eso. Y en el décimo me como esa mano, que la verdad la tiró con alma y vida, y pudo conectármela. La verdad que muy buen el entrenamiento que tenía, que no sentí la mano ni nada por el estilo. Pero se la jugó con esa mano en el décimo, que fue la que, bueno, me dañó el labio un poco. Pero después, la verdad, me sentí muy cómodo. ¿Cómo es boxear en Central? De todos los lugares que has estado, que has peleado en muchos gimnasios, ¿Central tiene algo particular? La gente muy cerca, ¿qué características del lugar? Es hermoso, es hermoso. Y, bueno, la verdad que te lleva por el mismo folclore del boxeo que dicen que el Central fue el estado. Es nuestro lunapar, claro. Es nuestro lunapar. Y la verdad que, bueno, ser un protagonista de eso, la verdad que sí, una felicidad enorme. Más cuando la gente te grita, te alienta, no, no, es algo único. ¿Hay tiempo como para decir, bueno, me tengo que focalizar en, o mantener la concentración, no darle mucha atención al que grita, al que no? ¿Ves caras conocidas en el Rinside o cerca? ¿Te tomás tiempo con la familia, tu señora? Apenas subí, sí, mirás hacia los costados y ves toda la gente que está. Pero, bueno, después, durante la pelea, sí, intentamos enfocarnos nosotros, no dejarnos llevar por la gente. Así que, bueno, la verdad que sí, es muy complicado concentrarse, pero, bueno, uno, la misma adrenalina te lleva a concentrarte y, bueno. Lo primero es ahora recuperar esa mano derecha que ya vamos a mostrar ahí a una de estas cámaras. Está desfigurada en este sector y, bueno, esta luxación que ya tenía previo a la pelea, ¿no? Sí, la verdad se deshinchó bastante, bueno, mañana ya empezamos a trabajar y sacar la placa. No creo que sea nada grave, peor hubiera sido si se hubiera roto, que la mano se hubiera quebrado. Pero, bueno, como te vuelvo a decir, la verdad que me sorprende mucho por haber tomado muchos recursos arriba del Rins, que, bueno, que la verdad que es difícil de haber boxeadores que se deben volver locos en ese momento y les he pasado muchas cosas por la cabeza. Pero, bueno, nosotros tuvimos recursos, las llevamos de nuestra manera, bajamos el nivel, pero seguimos boxeando. La verdad que estamos muy felices y, aparte, le vemos el lado positivo que pudimos hacer 12 rounds que no había hecho nunca todavía en mi carrera. Quienes no tenemos el ojo tan entrenado para ver peleas en el sentido de los detalles, decís, bueno, la trabajamos y demás. En esto incluís el abrazarte donde hay que abrazarte, la enfiar a la pelea, que él no se envalentone tras una mano que te dio. Yo digo, ¿son esos pequeños detalles, entre comillas, ensuciar un poco el juego? Sí, sí, la verdad que eso sirve muchísimo. No fue la idea de mi pelea tampoco ensuciar, sino bajar un poco el ritmo, o sea, ir manteniendo la distancia, ya no irme tanto sobre él, a trabajar con fuerza por el tema de la mano. Pero, bueno, él sí buscó muchos recursos. Casi después del cesto para arriba intentó tirarse encima mío, sacarme la lengua, abrazarme, girarme. Y, bueno, después había dicho que tenía que buscar todos esos recursos porque hice que sentía mucho mis manos y no caería a terminar los dos cerrados. Te preguntaba el jueves, bueno, ¿cómo es después de la pelea? Digo, terminaste el sábado exhausto, cansado, cerrado, ni más ni menos. ¿Muy golpeado te sentías con dolor y demás? Dole un poco la cara, pero algunos cabezazos, alguna mano que recibí. Después del octavo fue muy loco, pero después del octavo me retaron en el rincón. Me fui a su ritmo de pelea, me fui directamente a la corta. Entré en el juego de él. Entré en su juego para que queríais sentir algo de él. La verdad que se había ido mucho de Boca en la previa. Y, bueno, hubo un momento, creo que fue en el noveno, que lo invité a pelear. Me paré y le dije, dale, dale, vení a pegarme. Y la verdad porque quería entrar porque sabía que no me estaba dañando, no me estaba haciendo nada y él supuestamente venía por el título. Entonces yo quería que él viniera a buscarlo. ¿Cuánto de lo que se habla en la previa después se cumple? ¿Y cuánto de lo que se habla en la previa es para el show y no es real, digamos? Ah, depende del boxeador. Yo por ahí él no lo conocía mucho lo que era el tema de sus previas, pero me parece que habló mucho de más, ¿no? Intento impresionarme con su trayectoria boxística que tiene. Y la verdad que, bueno, después de la hora de la pelea no hubo ningún tipo de problema. Yo trabajé con la misma serie de que trabajo todos los rounds. Y bueno, él abrió los ojos y se sorprendió mucho y bueno, se terminó chicando a través de eso. Muy bien. Es el fin de año y ¿cómo va a comenzar el 2020? Sí, la verdad que el 2020 tenemos muchísimas ganas de poder cumplir nuestro sueño de ir al exterior, cumplir ese objetivo y bueno, la verdad que nos proponemos eso en el 2020 y ojalá que se nos cumpla y ojalá que sigamos de pie con el equipo de trabajo que venimos haciendo porque es lindo llegar a un tope de un techo y que lo hayas hecho con la gente que te acompañó desde muy chico. La verdad que ese es un sueño. Pensaba en tu desarrollo y además si tenés apenas 23 años, con muchos por dar todavía, digo, dimensionás un poco el beneficio que te da tener pocos años porque tenés todavía una carrera muy larga, ¿no? Sí, sí, bueno, el que más sabe y que el que me tiene más corto con eso es Mario Barano, que es mi promotor, que lo hago renegar mucho y me dice, pará, nene, tranquilo, tranquilízate un poco, tenés 23 años, sos camión, sos dominicano. Y tiene pinta grande que te dice así, nene, no, pará, no, no, no. La verdad lo hago renegar mucho, siempre soy de hablar, de decir, che, Mario, ¿qué te parece esto? Pará, dice, ya empezamos vuelta, pará, déjame trabajar a mí solo, tranquilo. Yo sé lo que hago, no hace dos días que tengo. Pará un poco, no me vas a renegar lo que fue para esta pelea, viste, y te contaba con Sosky, me había elegido un rival que no quise pelear con ese rival porque sentí que podía haber otro mejor y, bueno, a la hora de pelear por este rival, renegaba a mí, me dice, ¿cómo me vas a renegar? Y me dice, espero que gane, mirá, no me vas a sufrir ni nada, por el estilo. Aparte, pensemos, lo que es tu entrenador, el promotor, el promotor del rival, y Arano, que es un tipo que tiene, bueno, que ha estado con figuras como Matisse, con tantos otros, digo, si salís por este camino, ¿cómo las puertas de poquito comienzan a abrirse hasta que en algún momento va a llegar la gran, gran chance, no? Sí, sería un sueño, la verdad que laburamos todos los días por eso, por ahí pasa eso, uno labura o tiene una pelea con tal, en tal mes, y uno va a laburar eso. Pero bueno, ahora ya no he peleado con nadie y el lunes que viene vuelvo al gimnasio. Y voy a decir, ¿qué piensas cuando vuelvo al gimnasio? Y yo pienso en entrenar para ser campeón del mundo. Obviamente. Siempre en Super Welter, hasta el momento, es la categoría. Sí, esa es mi categoría, vamos a intentar permanecer ahí, porque hemos logrado mucho, hemos llegado muy lejos en esta categoría, entonces vamos a intentar mantenerlo hasta que se nos dé nuestra primera chance y bueno, después, bueno, como se darán las cosas, uno se verá si sube o no de categoría, pero estaría muy lindo, como te vuelvo a decir, es lo mismo como mantener el equipo. Es un equipo de laburo que hace muchos años que viene laburando conmigo, entonces me gustaría llegar arriba y que vengan conmigo. ¿Post-pesaje sos de aquellos que, a lo mejor, depende de cómo llegas, pero que empiezas a devorar y a llenarte de comida o tranquilo? Me alimento bien, me alimento bien, no es que como cualquier cosa. Dentro de lo que es la dieta, intento meterle mucho volumen, porque hay que recuperarse bien, hay que meterle mucho proteína, carbohidrato. Pero llegas bien a los pesajes, no andas exigido, que después estás casi deshidratado. No, no, obviamente que se sufre, un deportista sufre, yo hago cuatro comidas diarias al día y después, el último día del pesaje, al no comer más un día, te cortas las piernas. Eso se sufre, pero se llega bien. Trajito los guantes, ya vamos a intercambiar un par de golpes. No, ¿cómo es un...? ¿Quieres dejar el micito por ahí? Sí, sí, lo dejamos, lo dejamos. Sí, sí, dale tranqui. ¿Cómo es un...? En la semana priori, ¿repele a la dieta, por ejemplo? De que te levantas hasta que te dormes. En términos de comida, la semana anterior, por ejemplo, el martes pasado. Bueno, ya hay que empezar a bajar un poco el tema de los carbohidratos, las proteínas, las dijeros, pero bueno, también hay que ser consciente de que el entrenamiento es el doble. Entonces, nosotros, mientras más proteínas que tengamos, más vamos a quemar. Pero lo que es el carbohidrato, el tema de la carne también, le vamos bajando siempre un volumen. Los alimentamos bien, porque... ¿O si no volvamos? No, no, me cocinan mis señores, la verdad es una genia la jefa. Pero intentamos eso, meterle mucho volumen, porque es mucho el desgaste físico. Y se sufre esa semana por el motivo de que seguimos metiéndole el desgaste físico y las comidas entran a disminuir. Entonces, se sufre, porque vos terminás de comer y te sentís que no estás lleno. Y te vas a la cama y después te tenés que levantar, entrenar de vuelta, ¿viste? Sí, se sufre. La última semana es muy jodida. Bueno, por supuesto que es agua y no sé si alguna bebida tipo de taisotónica. Sí, sí, no, agua siempre se toma, pero bueno, como tú vuelves a decir, después ya empieza a pasar el jueves y el viernes, tener pesaje ya el jueves, tener que dejar el líquido. Todo. Empezar a cortar todo, sí, la verdad que jodido. Se sufre, el día antes se sufre muchísimo. Y después, no sé, yo imagino, porque uno también nunca se levantó con la cara dolorida ni con dolores en el cuerpo, así, agarra una cerveza y no le queda ni una gota. ¿Hay un poco de eso dentro del profesional? Y más, bueno, hay una pospelia, no puedo yo andar festejando demasiado, digamos. Sí, no, no, por ahí no soy mucho de festejar. Sí me gusta que la gente que está al lado mío, la que está siempre, juntarme el día, el sábado de la noche fuimos todos a casa, pusimos música, tomaron todos los chicos ahí. Me gusta que festejen, que les pasen bien, porque es un logro de ellos también. Y bueno, no, yo la verdad que el tema del alcohol, no he digerido nada de alcohol, nada por el estilo, pero es porque me he acostumbrado, no me llama la atención tomar. Pero sí me gusta que yo los veo felices, disfrutar de ellos, sí, me gusta, me fascina mucho. Bueno, vamos a recrear la pelea, pero acá yo voy a hacer cuenta que soy Izouski. Perfecto. Trata de no... No, no, no. Yo como tenía que hacer peleas en las películas, que los actores que eran los que entre comillas peleaban tenían miedo porque pegaba en serio, no pegaba fuerte como pelea, pero bueno, era el frago de una lucha y se liba un poco la mano y alguno terminaba con un ojo morado. Vamos a ver cómo te defendes. Vamos a ver cómo me defendes. Yo sería Izouski y me saqué el reloj. Esto no es para pelea, de verdad. Esto no es para cabrón. Esto es un entrenamiento. Mirá vos, ¿a dónde hemos llegado? No está la compañera, la compañera quería ver esto. No, y aparte la compañera es Pugil. Duró dos días, pero es Pugil. Las onzas de pelea son estas, ¿no? No, no, esas son 16 onzas. Y son 8. Y yo peleo con 10. Que son muy chiquitas. Mi mano por ahí ni entra en el guante. Claro, o sea, que se siente a mí. Claro, porque esto es un guantazo, o sea... Se siente bastante duro. Bien. Bueno, me voy a parar como de derecho, ojo. No me voy a parar surdo porque si no te complico la vida. ¿Sí? Como de derecho, sí. Exacto. Bueno, lo que sirve es que se acabe a las piernas. Claro. Estoy duro, estoy duro. Que afroje las piernas y que tire tu jab acá. Eso, ¿sí? Y acompaña, gira el cuerpo y que el pie haga esto. Dos veces acá. Ahora, eso. Ahora con la izquierda dos veces, ¿sí? Vamos. Uno, dos. Perfecto. Y va a la derecha después. ¿Sí? Pero uno, dos, tres. ¿Está? Al revés. Izquierda, izquierda, derecha. Pum, pam, pum. Eso, aflojate, aflojate. Ahí va, dale, dale. Eso, no toques. Pam, pam, pega. Uno, dos, tres. Eso, va. Uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Bien, escuchá. Mirá ahora qué vamos a hacer. Tira tu izquierda acá. Sí. Vas a hacer cintura. Eso. De vuelta a tu izquierda y la derecha. Bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos. Va. Pum. Falta la derecha. Ah, bien, bien, bien. Uno, dos, ahí nomás. Va. Pum. Tiro mi golpe, cintura y uno, dos después. ¿Sí? Va. ¿Acá? No, acá y acá. Eso, ahí va. Dale, dale, dale. Muy bien. Ahí va. Va, vale, bueno. Vamos. Cuatro golpes arriba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Sí? Eso. Sáltate arriba. Sáltate, va. Guarda, guarda, guarda. Espera, vamos a hacer que estamos... Es un round. Es un round de pelea. Dale. Entrate en calor. ¿Qué te parece? Te dije que entré en calor. Claro, te dije que entré en calor. Y fue nada el entrenamiento. Bueno, vamos. Ahora saco las manos yo, guarda. Sí, sí, sí. ¿Bien? Mientras no me pego. Bien. Está, entonces lo vamos a mantener ahí. Bien. Ahí y siempre tienes que mantener la distancia con tu izquierda. ¿Sí? Yo por lo que soy petiso, ¿cuál sería mi...? Tengo que acortar la distancia. Exacto, pero primero tienes que pensar en los pies, no en las manos. Bien. ¿Sí? Y el aire, ¿quién me lo devuelve después? Ah, ¿vamos? Vamos. ¿Sí? Moviendo la cabeza. Eso, eso, ¿viste? Claro. Mucha cintura. Bien, ahí, ahí. ¿Estamos? ¿El jab es un golpe para medir? Siempre, siempre. Para putear ahí está. Exacto, porque si no, ahí me saca incomodidad para golpear con el jab siempre, ¿sí? Bien. ¿Va? Eso, eso. Esténdelo, esténdelo el brazo. Esténdelo, esténdelo. Eso. ¡Epa! Entró esa. Entró, entró. Entró esa abajo. Entró, entró, entró. Vamos, 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 vamos. Bien la mano abajo esa de vuelta. Acá. Eso, ahí al ligo, al ligo. Entra al ligo. Parálisis. Muy bien, muy bien. Hay que debarlo, hay que debarlo. Sí, hay que debarlo. No, voy a... Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo vi porque bien flojito de pierna. Ahí lo hago muy bien. Pero tenés que levantarme la mano. Muy bien. Porque ganes, genio. Levantame la mano. Sí, sí. Ganó, ganó en serio. Ganador, ganó de bueno. Maestro, muy bien la mano al ligo. Ahí. Uh, papá, 12 rounds. La mierda. Sí. Hay que estar al palo. Hay que estar al palo. Hermano, un gusto. Gracias, Gonzalo y todo el equipo. La pausa, ¿nos recuperamos de alguna manera? Y ya venimos. Volvemos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.